buenas bienvenidos al canal hoy os traigo otro vídeo de como bien indica el título de compras vale son seis títulos y todo esto han sido comprados en fnac en tienda física vale he hecho también un pedido de en el 50% en el online pero tenía el día libre y me pasé y compré estos seis títulos que andaba detrás de las películas de kurosawa muy bien pues vamos con la primera que sería la fortaleza escondida una película que george lucas tomó parte de la historia y eso para hacer star wars vamos que se basó mucho star wars en la película está es una película de 1958 con una duración de 2 horas y 59 minutos la podéis encontrar en amazon plan si la queréis ver tiene una media de 7 con 6 en film affinity ahora paso a mostrar la película por dentro vale que sería muy este sería el slip cover de la película en cajita negra es una edición que está bastante bien cuidada lo único el fallo que veo en estas ediciones es que la mayoría está muy muy escasa de extras vale para la gente que le guste comprar la película y ver los extras no no son muy completos pero bueno muy bien pues vamos con los extras de esta película viene una entrevista de yo a george lucas sobre la película que dura ocho minutos los trailers de la película que son seis minutos y el audio es únicamente en japonés vale es subtitulada en castellano pues esa sería la fortaleza escondida de akira kurosawa pongo por aquí estás y vamos con la siguiente que es trono de sangre lo mismo dirigida también por kurosawa estas cuatro primeras son de akira kurosawa es de 1961 la película tiene una duración de una hora cincuenta y un minutos también está disponible en prime con una media de 8 con uno en film affinity y bueno pasamos a mostrar lo mismo la película vamos la portada son idénticas a al slip cover pero bueno pero queda muy bien los me gustan mucho los colores estos rojos y negro que lo hacen y luego con la cajita negra queda muy muy chulo bueno se enseño también el disco que también viene serigrafiado con este la verdad que las ediciones están muy bien cuidadas pero en la pega que le veo es eso los extras bueno a ver la pega que le veo yo tampoco yo tampoco suelo ver mucho los extras salvo que sean películas que me gusten mucho porque hay muchas películas que tienen más extras que casi lo que dura la película y en el tiempo ese me ve otra película muy bien pues esta de extras tiene un vídeo ensayo de antonio santos que dura nueve minutos y cuatro minutos de tráiler también y lo mismo que la anterior tiene audio japonés y su título en castellano vamos con der su usala o el cazador es una película de 1975 tiene una duración de dos horas y veinticuatro minutos esta no está disponible en ninguna plataforma vale no tiene un 8 con 3 de media en film affinity y ésta si tiene algo más de extras que las otras tiene la expedición de arseniev a kamalchaka que dura un minuto el noveno festival de moscú un resumen de dos minutos akira kurosawa en el rodaje que son tres minutos entrevista al actor protagonista yuris salomín que dura 21 minutos y coloquio con el profesor jerry carson y la ensayista annette michelston que dura 30 minutos ésta si tiene el audio en castellano como también lo tienen ruso y catalán porque es una película que está rodada en rusia y en japón y la mayoría de los actores quitando de su sala son rusos pues lo del audio lo que os comentaba ruso castellano y catalán también viene y subtitulado en castellano y en gallego y la edición por dentro ya digo que al final es es lo mismo son todos iguales es una tirada que ha hecho las han hecho iguales y esta ha sido la última que han editado de su de su sala distribuida por la contracorriente fila y por último yo jimbo vale pues lo mismo con yo jimbo akira kurosawa es del año 1961 y en y está en amazon prime vale tiene un 8 con 1 en film affinity dura una hora y 50 minutos es una película que sergio leone es un plagio de la de sergio leone por un puñado de dólares pero aún así vista los dos que está la tenía pendiente de ver la tenía muchas ganas y ya me la he visto es muy buen muy muy buena película pero sigo prefiriendo por un puñado de dólares a mi tema western y todo eso me gusta más me gusta mucho también los samuráis pero western y eso pero una grandísima película y me ha encantado me ha encantado la tenía muchísimas ganas de ver y vamos la he puesto y me la he visto y la he disfrutado tiene extras tiene un vídeo ensayo de antonio santos es el único o sea está pelado de extras esta película y lo mismo que las anteriores quitando de su sala sólo tiene audio japonés y su título en castellano pues estas serían las cuatro de akira kurosawa que por aquí tengo también otra edición que tengo de kurosawa que la paso a mostrar que son los siete samuráis y lo mismo creo que me faltan dos ediciones de esta y de la contracorriente no estoy muy seguro pero me faltan yo creo que son dos una o dos bueno pues vamos con la siguiente el perfume historia un asesino hace muchísimos años cuando era un crío me leí la la novela tengo que decir que no llega al nivel de la película pero bueno una película que está también es disfrutón a la tengo ganas de echarle un ojo porque me lo vi hace muchos años una película es del 2006 no la tenéis en ninguna plataforma tiene un 6,7 en film affinity y luego pues dos horas y 27 minutos una película larguita un making of de 53 minutos los extras son 7 minutos imágenes del rodaje 14 minutos 38 minutos de entrevistas y los audios está en inglés en catalán y en castellano y subtitulado inglés y castellano y vamos con la última película matalos suavemente una película que también vi en su momento está entretenida la verdad que estas dos me las he cogido porque se quedaban a muy buen precio y y andaba sobre todo detrás del perfume que tenía muchas ganas de revisionarla pero bueno esta no me ha desagradado tampoco es del año 2012 dura una hora 37 minutos está disponible en prime tiene una media film affinity de 5 con 8 desde todas las que he mostrado la que pero bueno a mí es una película no es una joya pero bueno pero una película que ya la veo y me disfruta muy disfruto nada el papel de brad pitt me gusta mucho en esta película y los extras son entrevistas y trailer el audio lleva audio en inglés castellano y catalán y subtítulos en castellano y vale pues esto serían las compras de ya os digo de lefnak en tienda física me tienen que llegar pero me han puesto que en un par de semanas porque habrá algunas que no tengan en tienda o algo y me tardará por lo menos dos semanitas más así que ya subir el vídeo de cuando me lleguen va a ser un vídeo extenso lo haré en varias partes porque si no se va a quedar muy muy largo porque creo que han sido treinta y tantos títulos los que he cogido me he vuelto loco quería empezar a terminar de completar muchos directores y le he dado le he dado caña y la verdad que ha sido una compra bastante potente la que he hecho en el online y ya os digo que tengo muchas ganas de que me llegue para poder compartirlo con vosotros pues espero que hayáis disfrutado del vídeo suscribiros si no estáis suscritos y hasta otro vídeo muchas gracias